Esto es cómo se pueden multiplicar polinomios de una manera sencilla mediante una distribución. Pero a veces hay casos particulares en los cuales no necesitas tú hacer una distribución minuciosa en cada uno de los términos. Es que hay formas de hacerlo mucho más rápido y eso es lo que vamos a ver ahora, lo que se conoce como los productos notables, o sea, productos conocidos en los cuales solamente vas a utilizar una regla, una fórmula y lo vas a hacer mucho más rápido y mucho más sencillo. Veamos entonces la primera forma, la cual dice multiplicación de binomios pero que tienen un término en común. Entonces este producto que se va a obtener mediante esta multiplicación de dos binomios como un término común va a ser de la siguiente forma. Observa lo siguiente, tenemos acá nosotros x más a multiplicado por x madre. Entonces ambos binomios tienen un término en común que es x. Entonces, profe, ¿qué es lo que se cumple ahí? Muy sencillo. El resultado de esto será un trinomio. El primer elemento sería el término en común elevado al cuadrado. El siguiente término sería la suma de estos términos que dos son iguales, o sea, a más b multiplicado por el término común, o sea, por x. Y luego, el tercer término será el producto de los dos términos que no son iguales, o sea, que son diferentes. A por b. Entonces, x más a por x más b sería x al cuadrado más a más b por x más a por b. Ya fue, entonces así se dio. Muy bien, profesor. Entonces, esto acá lo vamos a aplicar con algunos ejemplos que están viendo ahí. ¿Cómo sería, profesor? Reponte sencillísimo. Primero colocamos x al cuadrado. Perfecto. El término común al cuadrado. Luego le vamos a sumar la suma de estos dos valores que son diferentes, o sea, 2 más 4. Y eso se va a multiplicar por el término en común, o sea, por x. Luego, esto de acá se va a sumar con el producto de ambos, o sea, con 2 por 4. Entonces, el resultado sería x al cuadrado más 2 más 4, 6x, más 2 por 4, 8. ¿Te das cuenta? ¡Ah, sí, profesor! O sea, que este de acá sería el resultado de la multiplicación. Así en forma tibia. Claro que sí. Muy bien. Veamos este segundo caso en el cual también tiene el término común. Entonces, aplicamos esta propiedad. Sería el término común al cuadrado. O sea, en este caso es x al cuadrado. Luego, se va a sumar la suma de los términos diferentes. O sea, en este caso es 3 y menos 5. Sería 3 menos 5. Multiplicado por el término común, más. Y luego, el producto de ambos, o sea, 3 por menos 5. Y bueno, el resultado de toda esa era x al cuadrado. 3 menos 5 menos 2. Sería menos 2. X. Y más por menos menos. 3 por 5, 15. 15. Señoras y señores, de este manera de decirles que este es el resultado. O sea, este es el resultado de esta multiplicación. ¿Te das cuenta? Aplicando ese producto notable que te enseñó. A ver, Rafael, hagámoslo directo. ¿Cómo sería? Bueno, mejor paso por paso. Te recomiendo. Sería primero el término común al cuadrado. Luego, le vas a sumar. Le vas a sumar la suma de ambos. O sea, menos 2, menos 3. Multiplicado por el término común que es x. Más. El producto de ambos. O sea, menos 2. Por menos 3. Profe, ¿cuánto saldría? Saldría x al cuadrado. Menos 2, menos 3, menos 5. Por más, menos. Menos 5 es 10. Y luego, menos por menos, más. 2 por 3, 6. Señores y señores. Déjenme decirles que este de acá es el resultado de la multiplicación de esos dos binomios. Muy bien, caballeros. Perfecto. Profe, acá tenemos 2x menos 4 por 2x más 3. ¿Cómo sería? Igual, caballeros. Primero, primero sería el término común que es 2x. Lo elevamos al cuadrado. Allá. Más. Luego, la suma de ambos que sería menos 4 más 3. Multiplicado por el término común que es 2x por 2x. Más. Y ahora, el producto de ambos. O sea, menos 4 por 3. Ya, a ver. ¿Cómo sería el proyecto de ese? Sería 2x al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Sería 4 y cuadrado. Luego, acá sería. Menos 4 menos 3. Sería menos 1 por 2. Menos 2x. ¡Ah, ya! Profe, eso. Perfecto. Y luego, menos por más menos 3 por 4 es 12. Así es, caballeros. Obviamente, este de acá es el resultado de la multiplicación de esos binomios. ¿Qué es esto? Está facilísima y sencilla como todas. De 3 millones con término común. Imagínate que nosotros vamos a tener acá el producto de que es x más a por x más b por x más c. De tal manera de que estos binomios que estás observando tienen un término común. El cual, ah, ya te diste cuenta que es x o no. Claro, que sí. Entonces, profe, ¿cómo sería el desarrollo de esto? Recontra sencillo, caballero. Primero, lo que vas a hacer es para desarrollar esto, el término común de ellos está elevado al cubo. Claro, sería x al cubo. Luego, esto se va a sumar con otro término. Este término sería la suma, la suma de todas estas expresiones, que serían a, b y c. ¿Ya? Ojo, así de esa manera, tal y como están viendo, a, b y c. Entonces, acá pondremos, profesor, a más b más c. Y eso multiplicado todo ello por x al cuadrado. Luego, esto de acá se va a sumar con una expresión que tú estás viendo acá, que sería la suma, pero de los productos binarios. O sea, primero a por b, luego b por c, y luego a por c. O sea, sería a por b, luego b por c, y luego a por c. Y todo eso se va a multiplicar por x, que es el término común. Y al final, al final, el último término sería el producto de esos valores que son a, b y c. O sea, acá a por b por c. Tal y como estás observando acá. Así sería esto acá, muy sencillo, ¿no? Bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo en el cual estamos multiplicando x más 3 por x más 2 y por x más 5, señores. A ver, ¿cómo sería eso, caballero? Primero, el término común, que es m, se elevaría al cubo. Sería entonces m elevado al cubo. Más. Y ahora lo que vamos a hacer es sumar los términos no comunes. O sea, 2, 3 y 5, ¿no? Entonces decimos 3 más 2 más 5. Y eso multiplicado por m al cuadrado. Bueno, esto se va a sumar con... Luego serían los productos binarios, o sea, tomados de 2 en 2. O sea, primero tendríamos 3 por 2, claro que sí. Más. Luego 2 por 5. Muy bien. Más. Y luego 3 por 5. Así es, productos binarios. Y todo esto multiplicado por m. Por el término común, pues, ¿no? Y al final, el producto de esos términos. Entonces, más el producto de todos los términos, que es 3 por 2, por 5. Ya, perfecto. Mira, acá vamos a tener entonces, primero m elevado al cubo, más, bueno, el desarrollo sería así. 2 más 3, no es 5, te da 10. 10 m al cuadrado. Más. Luego tenemos acá 3 por 2, 6, ¿no? Acá sería 6, acá sería 10, y acá sería 15. Entonces, tendríamos que sumar 6 más 10 más 15, ¿cuánto es eso, profesor? Eso es 31. Entonces, sería 31 m. Y por último, más, tendríamos 3 por 2 por 5, que es 30. Muy bien. Señoras y señores, déjenme decirles que este es el resultado de la multiplicación, obviamente, de estos 3 binomios con términos comunes. O sea, cuando nosotros tengamos un binomio, pero expresado mediante una suma, esto va a ser muy sencillo de calcular, va a ser un producto votable para nosotros. Obviamente, esto elevado al cuadrado. ¿Cómo sería entonces, profesor? Es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es que el resultado de esto sería un trinomio, al cual también se le conoce como un trinomio cuadrado perfecto, ya que resulta de una potencia de exponente 2, o sea, una potencia cuadrada. Por eso sería un trinomio cuadrado perfecto. Bueno, sería el primer término elevado al cuadrado, o sea, a al cuadrado. Luego, por acá, se pondrá el doble, ojo, el doble del producto de ambos términos, o sea, el doble de a por b. Y luego, en el tercer término, sería el segundo al cuadrado, o sea, b al cuadrado. Y así tenemos el desarrollo del binomio suma al cuadrado, tal y como lo puedes observar. Profesor, entonces, ¿cómo sería esto? Bueno, lo vamos a hacer entonces acá. Igual, en la misma expresión, ¿cómo sería? Primero, sería este primero al cuadrado, o sea, x al cuadrado. Luego, el doble del producto del primero por el segundo, o sea, más el doble de x por 8. Luego, más este último, 8 elevado al cuadrado. Bueno, así se desarrolla esto. Entonces, sería x al cuadrado, más el doble del producto, 2 por 8, 16, 16x. Luego, más 8 al cuadrado, 64. Bueno, déjame decirle entonces que esa sería, obviamente, la forma de poder expresar un binomio al cuadrado. Ahora veamos cómo sería en este caso. ¿Cómo es, profesor? Bueno, ya hemos dicho el primero al cuadrado, o sea, 2a elevado al cuadrado, más, ahora sería el doble del producto del primero por el segundo, o sea, 2 veces, y el profesor, 2a, o sea, el primero, por el segundo, que sería 3, ¿no? Más, y ahora este 3, que es el segundo término, elevado al cuadrado. Bueno, entonces sería, 2a al cuadrado es 4a al cuadrado, más 2 por 2, 4 y por 3, 12, 12a, más 3 al cuadrado, 9. Bien, entonces, este sería el desarrollo, obviamente, que ese binomio suma al cuadrado. Muy bien. Pero, pero vamos a hacer esto también, igual, ya sé. Sería el primero al cuadrado, o sea, 3x elevado al cuadrado, más, el doble del producto del primero por el segundo, o sea, 2 por 3x, multiplicado por 4y. Y más, y más, y ahora este segundo término elevado al cuadrado, o sea, 4y al cuadrado, por eso, por supuesto. Y ahora se desarrolla nada más eso, ¿no? Sería 3x al cuadrado, 3 al cuadrado es 9, 9x al cuadrado, más, 2 por 3, 6 por 4, 24, 24x por 1. 3x al cuadrado, más, 4 al cuadrado, 16, 16y al cuadrado. Muy bien, profesor, perfecto. Este sería, entonces, el desarrollo de ese binomio suma al cuadrado. Y ahora, profesor, también igual. Sería el primero, mira qué bonito, al cuadrado. Luego, más, el doble del producto, del primero, que es n al cuadrado, por el segundo, que es 5n al cubo. ¿Cierto? Y más, el segundo término elevado al cuadrado. ¿Cierto? El primero cuadrado, más el doble del producto, el primero cuadrado, el segundo, más el segundo al cuadrado. Así es, se desarrolla ese binomio. Bueno, al cuadrado, potencia de potencia, sería m a la cuarta, más, 2 por 5, 10. 10, n al cuadrado, n al cubo. Más, 5 al cuadrado, 25. 25, bueno, 3 por 2, 6, m a la sexta. Déjame decirte que este sería, entonces, el desarrollo de este binomio al cuadrado. ¿Ves? Es facilísimo para que lo estés multiplicando acá. Cuando tú tienes un binomio expresado mediante una diferencia, entonces, esto se puede calcular fácil y sencillamente. Obviamente, el resultado de esto, lo que tú estás observando, te va a dar un trinomio cuadrado perfecto. Así nosotros le denominamos a esto. Claro, obviamente va a haber tres términos, y esto de acá también va a equivaler a ello, ¿no? En el tema de factorización se va a ver, entonces, cómo es que lo que va a ser de acá se puede transformar a lo que está aquí. Bueno, entonces, profe, ¿cómo se desarrolla este binomio de diferencia al cuadrado? Muy sencillo. Primero, el primer término lo vas a elevar al cuadrado, o sea, sería al cuadrado. Luego, vas a colocar acá el doble menos el doble del producto de ambos, o sea, dos veces a por b. ¿Está bien? Y luego vas a sumarle el cuadrado del segundo término, o sea, b al cuadrado. Y así vas a tener el desarrollo del binomio diferencia al cuadrado. Muy bien, así está, ¿vale? Vamos a ver el otro ejemplo como para poder administrar esta parte, ¿ya? Mira, a ver, x menos 3 al cuadrado, ¿cómo sería, profesor? Desarrollándolo de esa manera. Sería el primero al cuadrado, o sea, x al cuadrado, menos el doble del producto del primero por el segundo, o sea, dos por x por tres. Claro que sí, profesor, perfecto. Luego, le voy a sumar el segundo término, que es 3 elevado al cuadrado. Perfecto, profesor, ¿cómo sería? Sería x al cuadrado, menos dos por tres, seis, x, más tres al cuadrado, nueve. Muy bien, señores y señores. Déjenme decirle que este es el desarrollo de este binomio al cuadrado. Muy fácil. Profesor, ¿cómo sería esto acá? Igual, de la misma manera. Sería el primero, que es 3x, elevado al cuadrado. Luego le vamos a restar menos el doble del producto del primero, 3x, por el segundo, que debería ser cuatro. Nada más lo que sí. Y luego le voy a sumar el segundo término, 4 elevado al cuadrado. Así de fácil. Entonces sería 3x al cuadrado, 3 al cuadrado, nueve. Nueve x al cuadrado. Menos dos por tres, seis, por cuatro, veinticuatro. Veinticuatro x. Más cuatro al cuadrado, dieciséis. Uy, caballero, así se desarrolla este binomio. ¿Te das cuenta? Facilísimo, ¿no? Muy bien, profesor. 5m más 12m todo al cuadrado. ¿Cómo se hace eso, por ejemplo? Fácil. Miremos, el primero elevado al cuadrado, o sea, 5m al cuadrado, más, bueno, como estamos con el menos, vamos a trabajarlo con el menos. Sería entonces menos el doble del producto, o sea, 2 por 5m, ¿está bien? Por 2m. Claro. Eso trabajándolo con el menos, ¿ya? Porque el binomio de diferencia. O sea, todo esto sería nuestro binomio de diferencia. Más, ahora, el segundo término que es 2m elevado al cuadrado. Perfecto. Ahora sí, el primero al cuadrado sería 5 al cuadrado, 25, 25m al cuadrado. Luego, menos 2 por 5 por 2, sería 20m, más 12 al cuadrado, 4, 4m al cuadrado. Y déjame decirte que este es el desarrollo, obviamente, es el binomio de diferencia. Igual acá también tenemos un binomio de diferencia, el cual lo vamos a desarrollar. Sería el primero, que es 6x cuadrado, todo eso elevado al cuadrado, menos el doble del producto del primero, que es 6x cuadrado, por el segundo, que es 2y al cubo. Claro que sí. Más, y este segundo término, 2y al cubo, todo eso elevado al cuadrado. Profe, ¿cómo sería entonces? Fácil, sería 6 al cuadrado, 36, 36x, 2 por 2, 4, 36x al cuadrado, menos 2 por 6, 12, por 2, 24. 24x cuadrado, y al cubo, más 2 al cuadrado, 4, 3 por 2, 6, y a la sexta. Muy bien, señores y señores, déjame decirles que esta sería la respuesta, el desarrollo, obviamente, de este binomio de diferencia, al cuadrado. Fácil y sencillo, como todas. Bueno, cuando hagas esto, lo que se va a cumplir es que esto será igual a a elevado al cuadrado, menos b elevado al cuadrado. Eso es lo que se va a cumplir ahí. ¿Estás fuente? Ya, entonces, a eso acá nosotros conoceremos como la diferencia de cuadrados. Siempre y cuando se esté multiplicando, como te vuelvo a recortar, el mismo primer término y seguro término. Solamente el que dice uno es más, el otro sería menos. Para que se cumpla ahí. Vamos a ver acá entonces. Mira, yo tengo acá z más 4 por z menos 4, también es una diferencia de cuadrados. Sería el primero al cuadrado, luego más por menos, menos, obviamente, y 4 por 4, 16. Bueno, entonces déjame decirte de que esta de acá es la diferencia de cuadrados entre ambos. Esta de contra, sin signos. Veamos acá, ¿cómo sería? El caso de también de la misma manera, ¿no? Sería entonces el cuadrado del primero, o sea, 2x, todo eso elevado al cuadrado, menos el segundo al cuadrado, o sea, menos, el segundo es 8. 8 al cuadrado. Bueno, profe, ¿y cuándo sería eso? Bueno, entonces será igual a 2 al cuadrado 4. 4x, cuarto, menos 8 al cuadrado 64. Así es. Entonces, señores de ese nivel, déjame decirles que esta de acá es, obviamente, el desarrollo del producto entre todos y no, tal y como estás observando. Obviamente uno es un binomio suma y el otro un binomio diferente. Bueno, acá también tenemos, ¿no? Mira, a ver, los mismos términos primeros y segundos, y uno es menos y el otro es más. Entonces, aplicamos, sería 4x, todo elevado al cuadrado, menos, y el segundo término que sería 3 bien, ahora vamos a ponerlo así, 3 bien, todo elevado al cuadrado. Muy bien, sería entonces, 4 al cuadrado de 16, 16x al cuadrado, menos, 3 al cuadrado de 9, y al cuadrado. Muy bien, entonces, así sería esto. Perfecto. Ahora veamos el siguiente, aquí tenemos los mismos términos, mira, si te das cuenta en cada uno de los binomios, veis que uno es diferencia y el otro es uno. Entonces, sería simplemente el primer término, ¿no? El primer término, 2x al cubo, todo elevado al cuadrado, menos, bueno, el segundo al cuadrado, sería 4, 4y, elevado a la quinta, todo eso elevado al cuadrado, entonces sería este cuadrado que te acabo, o sea, 2 al cuadrado, 4, 3 por 2, 6, x a la sexta. Muy bien, menos, ahora, ¿cómo sería acá? 4 al cuadrado, 26, 16, y luego, y sería, 5 por 2, 10. ¿ya? Entonces, esta sería, la resolución, obviamente, de este caso, de lo que está bastante sencillísimo, de generar, fácil y sencilla. Esto de acá, al elevar al cuadrado, te va a dar una forma notable, en la cual sería, al cuadrado, más B al cuadrado, más C al cuadrado, más, el doble del producto, de los productos parciales, o sea, el doble de, obviamente, se van a sumar, acá los productos parciales, que sería, A por B, luego sería, B por C, y luego sería, A por C, o C por A, ¿no? ¿Cómo quieres decir? Claro, Lo detalle es que se cumplirá de esta forma, se hará de esta forma, ¿no? Y cuando resuelva cualquier problema, o ejercicio, lo vas a hacer así. Tenemos un pequeño ejemplo, en el cual nos dice, si, A más B más C, es igual a 10, y A al cuadrado, más B al cuadrado, más C al cuadrado, es igual a 40, y nos piden calcular, A por B, más B por C, más A por C. ¿Cómo sería ahí, profesor? Bueno, lo que vamos a hacer, es utilizar, obviamente, esta fórmula, del trinomio, al cuadrado, al cuadrado, pues ya sabes que se cumple, que A más B, más C, al cuadrado, es igual a, al cuadrado, más B al cuadrado, más C al cuadrado, más C al cuadrado, el doble del producto, de A por B, más B por C, más A por C. Perfecto, y esto es justo lo que me piden, pero A más B más C, ¿cuánto vale esto? Vale 10, que uno es el 10, es A al cuadrado, igual, A al cuadrado, más B, recuerda, más C al cuadrado, que vale 40, 40, y esto va a ser, más dos veces, A, B, más B, C, más A, C, ya, perfecto, ya tenemos eso, ¿no? Ahora, esto es 100, 40 pasa a retras, el día es 60, 60 es igual a dos veces, A, B, más B, C, más A, C, perfecto, simplificamos, mitad 1, mitad 30, entonces, bueno, acá ya podemos decir, que la suma de los productos parciales, A, B, más B, C, más A, C, va a ser igual a 3, perfecto, claro que sí, eso, y así, entonces, la respuesta, Ernesto, es el siguiente producto, también conocido como el binomio al cubo, cuando nosotros tenemos un binomio, A más B, y este acá se encuentra elevado al cubo, ojo, A más B al cubo, profe, ¿cómo se desarrolla esto? es muy sencillo, simplemente este desarrollo va a tener cuatro términos, el primer término sería el primero elevado al cubo, luego, más, eh, tres veces el primero al cuadrado, multiplicado por el segundo, luego, más, tres veces el primero, por el segundo elevado al cuadrado, y luego, más, este último término, B, elevado al cubo, bueno, entonces, eso es lo que podemos tener nosotros, ¿no? Esto de acá es la impresión, obviamente, del desarrollo del binomio al cubo, binomio sumado, ¿no? De todas maneras, claro, pero también, habría otra expresión, por la profesión, mirá, ahorita se lo voy a olvidar por acá, entienden que yo tengo un binomio, A más B, y este de acá, elevado al cubo, bueno, simplemente, este binomio va a ser igual, a la suma de los cubos de los dos términos, o sea, A al cubo, más B al cubo, claro que sí, más, tres veces, el producto de A por B, ¿vale? Multiplicado por, la suma de ambos, o sea, de A más B, ¿sale? Como lo puedes ver, entonces, esta sería una segunda forma, para poder, expresar, el binomio al cubo, el binomio suma elevado al cubo, ¿no? Claro, porque también hay binomio de diferencia, pero esta vez no estamos viendo eso, estamos viendo el binomio suma, en todas las casas, ¿vale? Entonces, tú puedes utilizar, si quieres esta expresión, o si quieres esta expresión, todo depende también del tipo de problema que aquí te den, entonces, como ya es muy útil hacer esto, bueno, perfecto, profesor, vamos a ver los siguientes ejemplos, para poder desarrollar, los binomios elevados al cubo, ¿cómo sería, profesor? A ver, utilizaremos para este, como tú ya sabes, es el primer término al cubo, o sea, en este caso, el primer término es X, X al cubo, luego, a este se le va a sumar, ¿quién profesor? tres veces, tres veces, el primero al cuadrado, o sea, X al cuadrado, por el segundo, o sea, por dos, más, nuevamente, tres veces, claro que sí, el primero por el segundo al cuadrado, o sea, o sea, tres veces X por dos al cuadrado, y por último, el segundo término, que es dos elevado al cubo, ya está, perfecto, profesor, entonces, acá tenemos, X al cubo, más, tres por dos, seis, es X al cuadrado, más, el siguiente que sería, cuatro por tres, doce, doce X, y más, ocho, dos al cubo es ocho, entonces, este es el desarrollo, de este binomio, elevado al cubo, ¿eh? ¿te diste cuenta? ¿de contra sencillísimo, o sea, no? Claro que sí, vamos a ver este otro caso, ¿ya? Que también está, de contra sencillo, déjame decirlo, entonces, como ya sabemos, es el primer término, que es dos X, elevado al cubo, claro que sí, luego acá se va a sumar, más, eh, el siguiente, bueno, tres veces, el cuadrado del primer término, por el segundo, o sea, dos X, pero, ojo, elevado al cuadrado, multiplicado por cuatro Y, más, tres veces, el primero, que sería dos X, multiplicado por el segundo, que es cuatro Y, pero, recuerda, este, elevado al cuadrado, y luego, más, este último término, que era cuatro Y, pero, elevado al cubo, ya está, perfecto, entonces, ya hemos cumplido con la regla, hemos cumplido con la regla, lo que debería ser, el desarrollo de, ese binomio, elevado al cubo, ahora, obviamente, recuerden que estos cuadrados, van a afectar a cada uno de ellos, claro, sería, dos al cubo, ocho, ocho, X al cubo, ocho, X al cubo, perfecto, más, acá vamos a tener, tres, multiplicado por, ¿quién profesor? ah, ya sería, este cuadrado, también va a afectar a cada uno de ellos, sería, dos al cuadrado, cuatro, cuatro X al cuadrado, y eso multiplicado por, cuatro Y, más, tres veces, bueno, tres por dos es seis, bueno, seis X, multiplicado por, cuatro Y, sería, este dos, este cuadrado, va a afectar a cada uno de ellos, sería, cuatro al cuadrado, dieciséis, Y al cuadrado, claro, perfecto, y luego, más, por último, tendríamos que, este cubo, afectará a cada uno de ellos, y tendríamos, cuatro al cubo, sesenta y cuatro, Y, elevado al cubo, y llega a la última parte, en la cual tenemos que reducir todo, ¿verdad? pues, estaba bien, entonces, el resultado de eso, sería, ocho X al cubo, más, cuatro por cuatro, es seis por tres, cuarenta y ocho, cuarenta y ocho, X cuadrado, Y, más, seis por seis, noventa y seis, noventa y seis, X, Y cuadrado, y más, por último, sesenta y cuatro Y, al cubo, bueno, entonces, ya tengo ya, el desarrollo, de este binomio al cubo, mira, lo que das cuenta, es un recontra sencillísimo, caballero, así se debe acercar, que tengas, algún problemita, en el cual te pida, el desarrollo, de este binomio al cubo, que está bastante interesante, ahora veamos, el binomio, diferencia, pero elevado, al cubo, mirad, tenemos acá, nosotros dos términos, por eso se llama, binomio, a menos g, el cuadrado, va a estar elevado, al cubo, o sea, todo esto, acá elevado al cubo, eso se va a desarrollar, bueno, va a dar resultado, un buen número, de cuatro términos, en el cual, el primer término, es A elevado al cubo, menos, tres veces, A, al cuadrado, multiplicado por B, más, tres veces, A, multiplicado por B al cuadrado, y bueno, menos, B elevado al cubo, entonces, este sería el desarrollo, de este, binomio, diferencia, elevado al cubo, así de fácil, y sencillo, claro que también hay otra forma, de expresarlo, pero que es un problema, ¿cuál sería la otra forma? a ver, explícela, te atrevo a explicar, pero así de espacito, como para el demoteo de la E, sería así, A, menos, B, esto, elevado, al cubo, profe, ¿a qué es igual eso? bueno, es igual, a la diferencia, de cubos, o sea, A al cubo, menos, B al cubo, menos, tres veces, el producto, de A por B, y esto, va a estar, multiplicado, por la diferencia, de A con B, o sea, por A, menos, B, voy a enseñar, si señores, les van a decir, lo que está de acá, es otra forma, de verlo, otra forma, de ver, el binomio, diferencia, elevado, A, U, y es lo que más se utiliza, porque finalmente, los programistas, te dan diferencias, te dan producto, y te pueden ver, cositas como esta, ¿no? por eso, te vuelvo a recalcar, que es la más usual, bueno, vamos a ver, un pequeño ejemplo, acá en el cual, me están pidiendo, X menos 5 al cubo, bueno, obviamente acá, A valdría X, y B valdría 5, y lo reemplazamos, con la forma, ahorita que te he explicado acá, más, ¿cómo sería entonces? ¿Cómo sería entonces? Así caballeros, de la siguiente manera, es la siguiente forma, sería, el primero, elevado al cubo, X al cubo, eso se va a restar, menos, el, triple, del primero al cuadrado, por el segundo, o sea, por 5, luego, eso va a ser, más, el triple, del primero, por el segundo al cuadrado, o sea, por 5, pero, elevado al cuadrado, y luego, menos, el último, elevado al cubo, plan A, el cubo del último, entonces, profe, ¿cómo sería, hacer ese río fácil? Sería, X al cubo, menos, 3 por 5, 15, X al cuadrado, más, 5 al cuadrado, 25 por 3, 75, 75X, menos, 5 al cubo, 125, bueno, entonces, ya tenemos, obviamente, el desarrollo, de este binomio, de diferencia al cubo, el 10 en el exo, ahí, ahora veamos, este segundo caso, en el cual tengo yo, 3X menos 2, y es todo, elevado al cubo, ¿cómo sería eso profesor? También es un binomio de diferencia, vamos a hacerlo por parte, por acá vamos, por 0, primero, este término, 3X elevado al cubo, entonces, 3X, profesor, al cubo, menos, el triple, del primer término, que es 3X, elevado, al cuadrado, multiplicado, por el segundo, que es 2Y, luego, más, tres veces, multiplicado, por el primero, que es 3X, y eso, multiplicado, por 2Y, pero 2Y, al cuadrado, y luego, por último, menos, este último, elevado, al cubo, al cubo, o sea, 2Y, todo eso, elevado al cubo, ya está, perfecto, profesor, bueno, acá vamos a tener entonces, 3 al cubo, 27, 27X cubo, menos, acá sería, 9, por 3, 27, y por 2, 54, 54, X cuadrado, Y, más, 3 por 3, 9, por 4, 36, 36, que pasa, profesor, XY cuadrado, perfecto, y ahora, menos, 2 elevado al cubo, sería, 8, 8Y, cubo, entonces, ya tenemos acá, ya tenemos acá, el resultado, de este, binomio, diferencia al cubo, no me voy a hacer toda esa expresión, tal y como puede, que he tenido paciencia, para que nos pueda, complementar, fácilmente, vamos ahora, al siguiente producto, esta abuela, cual se le conoce, como la suma, de los cuadrados, de 2 binomios, muy bien, a ver, como es eso, profesor, mira, imagínate que tú tienes, 2 binomios, elevados al cuadrado, primero un binomio suma, y el otro binomio diferencia, no, si ambos, se suman, si ambos se suman, entonces, como resultado, esto tendrás que, es equivalente, a 2 veces, o 2 veces, el cuadrado del primero, más, el cuadrado del segundo, te cuento, o sea, si yo sumo, el cuadrado de un binomio, suma, más el cuadrado de un binomio diferencia, siempre te va a dar el doble, de la suma de los cuadrados, de los dos términos, así es, la única condición, es que ambos, sean los mismos términos, pero en suma, y en diferencia, y estén elevados al cuadrado, obviamente, a esto de acá, se le conoce también, como la identidad, vamos a ponerlo por acá, identidad de leyenda, así se le conoce también, eso veo, debe saberlo, no, por si acaso, pero así es, vamos entonces, a aplicar leyenda, en cada uno de los casos, por ejemplo, acá tenemos, x más 2, todo al cuadrado, más, x menos 2, todo al cuadrado, profe, ¿a qué es igual a eso? Bueno, fácil y sencillo, esto va a ser igual, a dos veces, ¿quién profesor? la suma de los cuadrados, de ambos términos, o sea, x al cuadrado, más, 2 al cuadrado, así de simple, o sea, mejor dicho, sería dos veces, x al cuadrado, más, 4, esa sería la respuesta, de hacer esto ahora, sencillo, si no hay muchas opciones, ¿qué dicen? claro, por supuesto, a ver, vamos a hacer ahora, esto de acá, en el cual me dicen, 3x más 5y, al cuadrado, más 3x menos 5y, al cuadrado, ¿cómo sería eso? Bueno, también de la misma manera, ¿no? sería, dos veces, eh, la suma de los cuadrados, el primer término sería, 3x, pero todo eso, elevado al cuadrado, más 5y, el cual también está elevado al cuadrado, entonces, esto va a ser igual, a dos veces, recuerda que, al estar en el cuadrado, esto de acá, quiere decir que este afecta a los dos, sería, 3 al cuadrado, 9x al cuadrado, más 5 al cuadrado, sería 25y al cuadrado, bueno, señores y señores, ese sería, el desarrollo, de esta, eh, operación, ¿no? por identidad, de nada más, te digo eso, acá sería, x al cubo, menos 6y al cuadrado, más, x al cubo, más, 6y al cuadrado, profesor, pero, acá está al revés, no está así, en ese sentido, lo que pasa es que no importa, no importa si está en ese sentido o no, porque al final, eh, el orden de los humanos no altera la suma, o sea, primero puede estar este, y después este, no hay problema, pues, acción, entonces, ¿eso a qué va a ser igual? va a ser igual a dos veces, bueno, abro paréntesis, este primer término, elevado al cuadrado, o sea, x al cubo, al cuadrado, más, y luego vamos a tener, 6y al cuadrado, y todo eso, elevado al cuadrado, claro, entonces, entonces, profe, ¿a qué es igual esto? esto es igual a dos veces, potencia a potencia, sería 3 por 2, 6, x a la sexta, más, luego acá, 6 al cuadrado, sería 36, y llega a la 2 por 2, 4, llega a la 4, 36, y llega a la 4, señores y señores, este es el desarrollo, obviamente, de esta especie, pero eso sí, estos dos términos faltaron acá, su cuadradito, de este lado al cuadrado, porque si no es así, entonces, se reduce esto fácilmente, y te hubiera salido 2x al cubo, ¿no? Claro, eso fue un pequeño lapso, nada más, pero bueno, lo que hemos hecho, es simplemente, si estos dos hubieran estado elevados al cuadrado, cada uno ahí, eso sí, ¿no? Claro, eso sí, y luego me lo pregunto, otra vez, ahora veamos, la suma de cubos, ¿en qué consiste esto acá? Bueno, simplemente, cuando tú tengas la siguiente operación, el siguiente producto, de esta manera, tienes la suma de dos números, o sea, un binomio en otras palabras, que sea, A más B, por ejemplo, ¿no? Esto multiplicado por, el cuadrado del primer término, menos, el producto de los dos términos, y más, el cuadrado del segundo término. Bueno, cuando tengas esta expresión, A más B, por A cuadrado menos AB, más B cuadrado, señores y señores, esto va a ser igual, a A elevado al cubo, más, B elevado al cubo. A esta clase le conoce, como la suma de cubos, Y también se cumple lo contrario, o sea, a partir de esto, vas a tener los retos que estás observando. Esto repite, te sirve bastante, para cuando tengas, operaciones como factorización, y todo ello, para que puedas hacerlo, mucho más fácil y sencillo. Claro que sí. Vamos a ver algunos ejemplitos, ¿ya? Para poder aplicar lo que ya sabemos. Tenemos entonces, X más 2, por X al cuadrado, menos 2X más 4. Date cuenta que acá está el producto de ambos, acá está el cuadrado del primero, y acá está el cuadrado del segundo. Entonces, esto va a ser igual, simplemente, aquí en Provisor, A, AX al cubo, más 2 al cubo, o sea, serían otras palabras, X al cubo, más 8. O sea, esta multiplicación, te va a dar eso, ¿no? Pero como te vuelvo a recalcar, siempre tiene que ser así, la suma de los términos, y se está multiplicando, con el cuadrado del primero, menos, el producto de los dos, y más, el cuadrado de ambos. O sea, acá tiene que estar el cuadrado de los dos, y acá tiene que estar el producto de ambos. Tienes que darse cuenta de eso, para que se pueda cumplir. Si no, ya fue, ya. Alegamos acá. Tenemos Y más 3, multiplicado por, acá está, Y cuadrado, muy bien, acá está el 3 al cuadrado, y acá está el producto de los dos. Claro, es un, es una suma de cubos, sería entonces, el primero Y al cubo, más, 3 al cubo. O sea, el resultado sería, Y al cubo, más, 27. Claro, que sí, ese es el resultado de esta, operación, te apuesta. Claro, y acá, ¿cómo sería? 2Y más 3Z, por, ahora acá debe estar el cuadrado del primero, 2Y al cuadrado, sí, hay 4Y al cuadrado. Acá debe estar el cuadrado del segundo, sería 3Z al cuadrado, 9Z al cuadrado, muy bien. Y acá debe ser menos, el producto de los dos, 2 por 3, 6, YZ. Muy bien, entonces, como se cumple ese precio, sería, la suma de los cubos, o sea, 2Y, elevado al cubo, más, 3Z, también, elevado al cubo. Y obviamente, este producto, quedaría lo que está viendo acá, pues sería, 8Y al cubo, ¿no? Porque el cubo afecta a ambos, 3 al cubo, 27, más, 27Z al cubo. Así es. No, 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 ya ves, se da cuenta. A ver, pero acá también tiene que cumplirse lo mismo, por supuesto, o sea, acá tiene que estar el cuadrado de este, 3Z al cuadrado, es 9X al cuadrado, tiene que estar el cuadrado de 5A, acá está, 25A al cuadrado, y acá debe estar menos, es el producto de 2, 3 por 5, 15, A por X, AX, 1. Perfecto, entonces sería, la expresión sería, este primero 3X, elevado al cubo, más, y esta segunda expresión, que es 5A, también, elevado al cubo. eso va a ser igual, aquí en bro, 3 al cubo, sería 27, 27X cubo, más, 5 al cubo, sería 125, 125A elevado al cubo, se da la expresión, y eso, señoras y señores, sería, obviamente, el resultado de ese producto, ¿cómo tal vez veamos ahora, la diferencia de cubos? Bueno, nosotros tenemos, dos cantidades, que se están multiplicando, de la siguiente manera, en primer lugar, por acá tenemos, la diferencia de dos números, o de A y B, ¿vale? y por acá tenemos, los mismos números, pero expresados de esta manera, A al cuadrado, por acá, D al cuadrado, y acá la suma del producto de ambos, o sea, A por B. Ahora, si tú tienes, A menos D, multiplicado por A al cuadrado, más AB, más B al cuadrado, señoras y señores, esto de acá, es una diferencia de cubos, o sea, es, A elevado al cubo, menos, D, elevado también al cubo, claro, así se puede expresar, entonces, lo que tú estás observando, ahí de esa manera, ¿te das cuenta? Claro que sí, bueno, entonces, como tú ya sabes, nosotros ya habíamos visto, la suma de cubos, ahora este sería un paso más, que es la diferencia de cubos, bueno, esto de acá, se utiliza generalmente, para las técnicas de factorización, o también, en problemas de productos notables, donde requieras, obviamente, reducir un poquito más, recuerden, cuando haya raíces cúbicas, o números al cubo, ya sabes, que más o menos, se refiere a este precio, vamos a ver algunos ejemplos, como para poder aplicar, para que se pueda aplicar, tiene que estar, primero, ¿qué cosa, profesor? Tiene que estar, eh, la diferencia de los números, y acá en este expresión, el cuadrado del primero, el cuadrado del segundo, y acá el producto de ambos, a ver, veamos, x menos 3, x al cuadrado, muy bien, 3 al cuadrado de un ave, y acá 3 por x, y 3x, señores y señores, esto de acá, es una diferencia de cubos, ¿cómo sería? Sería, el primero, x al cubo, menos, el segundo, 3, elevado al cubo, o sea, sería, x al cubo, menos 27, o el 3 al cubo de un ave, entonces, esto de acá, es el resultado de esa expresión, ¿te das cuenta? Claro que sí, fácil y sencillo, ahora veamos, eh, estas expresiones, como son, 2x menos 5, por, 4x cuadrado, más 10x, más 25, a ver, eh, la diferencia, perfecto, acá está el cuadrado, el cuadrado de 2x, es 4x cuadrado, muy bien, el cuadrado de 5, es 25, y acá, el producto de los 2, perfecto, es una diferencia de cubos, sería, el primer término, 2x, elevado al cubo, eh, menos, el siguiente término, 5, elevado al cubo, o sea, esa expresión, sería, 2 al cubo, es 8, 8x al cubo, menos, 5 al cubo, 125, 25, claro, recibes, la apuesta, así es fácil, así se resuelve todo, y no pues trabaja bien, nada más, a ver, busquemos acá, la diferencia, perfecto, el cuadrado del primero, 3y, al cuadrado, es 9y cuadrado, muy bien, el cuadrado de este, va a ver, 4z, 16z cuadrado, muy bien, y el producto de los 2, 3x4, 12, yz, perfecto, es una diferencia, el cubo, señores, de su cifra, es, esto sería entonces, el primer término, 3y, elevado al cubo, menos, el siguiente término, que sería, 4z, también, elevado al cubo, entonces sería, 3 al cubo, 27, 27y al cubo, menos, 4 al cubo, 64, 64z al cubo, perfecto, ese sería entonces, el desarrollo, de lo que tú estás observando, bueno, acá tenemos, 5m, menos 6m, primero, el cuadrado de 5m, acá está 25m al cuadrado, el cuadrado de 6m, es 36m al cuadrado, perfecto, y luego, por acá tenemos, el producto de ambos, 5 por 6, 30, 30m, muy bien, entonces, lo desarrollamos así, sería, 5m, elevado al cubo, menos, 6m, también, elevado al cubo, perfecto, y ese es el resultado, ¿no? 5 al cubo, 125, 125m al cubo, menos 6 al cubo, ¿cuál es eso, profesor? Recuerda sencillísimo, 216, 216m al cubo, muy bien, señoras y señores, así es como se resuelven, ese tipo de, ejemplos, donde te pidan, obviamente, esa expresión, Pero obviamente, estos son los más sencillos, existen ejemplos, mucho más, que parecen difíciles, No quiero decir, que son difíciles, sino parecen, nada más, los productos juntales, veamos, la suma de cubos, de dos binomios, a ver, imagínate, que acá tenemos dos binomios, el binomio, A, más B, elevado al cubo, y, A, menos B, elevado al cubo, profe, aquí es igual, la suma, de dos cubos, uno, en suma, y el otro, en diferencia, bueno, es muy sencillo, para ver, esto sería, dos veces, el primer término, multiplicado, por, el primer término, al cuadrado, más, tres veces, el segundo término, al cuadrado, así es, entonces, esta de acá, sería la suma, de estos cubos, que tú estás observando, fácil, y sencillo, vamos a ver, este pequeño ejemplo, sus ejercitos, para poder desarrollar esto, ¿ya? sería entonces, el profesor, ¿cómo es? allá, es el doble del primero, o sea, el doble de X, en este caso, el primer término es X, multiplicado por, el primer término, al cuadrado, o sea, X, al cuadrado, más, tres veces, el segundo término, que es dos, al cuadrado, muy bien, o sea, esto va a ser igual, entonces, el profesor, a dos veces, X, por, X, al cuadrado, más, tres por cuatro, doce, así es, esta expresión, sería el desarrollo, de lo que tú estás observando, ¿no? Fácil y sencillo, veamos ahora, los otros, ¿no? acá tenemos el doce, igual, y vamos a aplicar, esta técnica, se pone entonces, primero, el doble, del primer término, que sería, 2X, ya, y esto se va a multiplicar, por el primer término, al cuadrado, o sea, 2X, elevado, al cuadrado, más, tres veces, el segundo término, al cuadrado, el segundo término, es tres, o sea, tres veces, por tres, al cuadrado, cuadrado, entonces, esa expresión operada, sería, dos y dos son cuatro, cuatro, cuatro X, multiplicado, por dos, al cuadrado, cuatro, cuatro, al cuadrado, más, tres por nueve, veintisiete, así es, ese sería el resultado, de la, expresión, tal y como, puedes observar, bueno, caballeros, pero eso, ¿cómo sería? También de la misma manera, ¿no? Aplicamos esta expresión, que tú estás observando, sería entonces, el doble, el primer término, que es tres X, claro que sí, y eso multiplicado, por, el primer término, que es tres X, elevado, al cuadrado, bueno, más, el segundo término, bueno, en este caso, es el triple, el segundo término, al cuadrado, o sea, sería el triple, de, cinco Y, pero, elevador, cuadrado, bueno, así sería, ¿no? Ahora, el otro, sería el valor, tres seis, seis X, multiplicado, por, tres al cuadrado, nueve, X cuadrado, y acá sería, cinco al cuadrado, veinticinco por tres, setenta y cinco, más, setenta y cinco, Y cuadrado, así es, si quieres, puedes ir factorizando, porque a posteriori, el tercer, y le harías una, resolución más concisa, bueno, ya deje de ti, pero ya te di, ese maricito, que puedas, emplear, de acuerdo a ello, ¿no? Acá, profe, ¿cómo sería? Ah, el doble, del primer término, o sea, el doble, dos M, ya está, perfecto, y eso multiplicado, por el cuadrado, del primer término, o sea, dos M, al cuadrado, más, más, que en progresar, el triple, del segundo término, que es siete, o sea, el triple de siete, al cuadrado, así es caballero, como sería entonces, dos por dos, cuatro, cuatro M, multiplicado, por dos M al cuadrado, sería, cuatro M al cuadrado, más, luego sería, tres por siete al cuadrado, es siete, por siete, siete, bueno, y desde acá, es el resultado, obviamente, de esa, operación, fácil, y excelente. Tenemos ahora la expresión, de un trinomio, elevado al cubo, o sea, si tenemos, un trinomio así, A más B más C, y todo eso, caballeros, elevado al cubo, bueno, esto de acá, se va a cumplir, que es igual, esta expresión, a, el primero, que es A, elevado al cubo, más, el segundo, que es B, elevado al cubo, más, el tercero, que es C, elevado al cubo, más, tres veces, más tres veces, el producto, de las sumas, binarias, o sea, el producto de, A más B, por, B más C, y por, A más C, entonces, esto de acá, representará, el producto, tal vez conocido, como el trinomio, elevado al cubo, veamos un pequeño ejemplo, si yo tengo acá, X más 2Y, más 4, todo elevado, al cubo, ojo, no al cuadrado, sino al cubo, entonces, esto de acá, va a ser igual, al primero, elevado al cubo, o sea, X al cubo, más, el segundo, 2Y, elevado al cubo, más, más, el tercero, que sería, 4, elevado al cubo, y luego eso, más tres veces, el producto, de las sumas binarias, o sea, X, más 2Y, por, 2Y, más 4, y por, X más 4, bueno, entonces, este resultado, será igual, entonces, a, X al cubo, más, 2 al cubo, sería 8, 8Y al cubo, más, 4 al cubo, sería 64, 64, más, tres veces, es más, acá podemos, lo que es sano, mitad y mitad, acá sería, 1 y 2, sería entonces, seis veces, seis veces, X más 2Y, por, Y más 2, y por, X más 4, bueno, así de sencillo, sería el resultado, obviamente, de este trinomio, elevado al cubo, claro que sí, así de fácil y sencillo, como tú.